Hablar de básquetbol, porque luego de que la selección chilena femenina conquistara el título sudamericano U-15, celebró en la Laguna San Rafael junto a otras delegaciones. Todo el detalle en la nota de José Tomás Lambert. Las Guasitas y su día después. La selección U-15 femenina de básquetbol, bicampeona sudamericana, tuvo su merecida celebración tras el título en Aysén. Tan solo horas después del cierre del campeonato, seis de las ocho delegaciones visitaron la Laguna San Rafael, distante a cinco horas en barco desde Puerto Chacabuco, para poner fin a una semana de ensueño. Aquella instancia sirvió para unir aún más a las participantes tras los seis días de competencia. Las Guasitas dejaron atrás la presión del torneo, olvidaron el frío y celebraron con todo el título y clasificación al premundial. Nos sentimos muy bien y es muy agradable poder haber compartido esta experiencia, no solo con nuestro equipo, que venimos formando esta familia hace ya un proceso atrás, sino que también compartirlos con todos los que son nuestros chilenos, que estuvieron apoyándonos anoche con la victoria, y que nos sentimos totalmente y le agradecemos por ello. Y la celebración anoche es espectacular, se sintió también el cariño que forjamos con las demás delegaciones, ya que también nos felicitaron y estuvimos en un grato. Estamos tranquilas, más relajadas, ya que no tenemos la presión. Estamos súper felices por este paisaje que nos da Aysén, estamos súper agradecidas del alcalde que nos da esta oportunidad de venir para acá, y cosas así, estamos muy felices. Nosotros no somos un equipo, nosotras somos una familia, porque somos como hermanas dentro de la cancha y fuera, uno ve nuestra unión, cuando nos ve riéndonos, hablando, tenemos una conexión que yo creo que no la tenemos que perder. La región de Aysén demostró estar a la altura del campeonato. La ciudad de 24.000 habitantes fue el anfitrón del sudamericano U15, ciudad pequeña pero que regala un enorme paisaje, digno de un cierre de campeonato. En beneficio de la región, porque esta fiesta deportiva, para nosotros como es, lo he sostenido todo el rato, es una ventana, es una oportunidad para mostrar la belleza de nuestra región. Y qué mejor marco que este, donde nosotros tenemos la suerte en Dios de poder contar con la Laguna San Rafael, que es un verdadero regalo de la naturaleza. Así que estamos de verdad contentos, y más con la alegría de las chicas, que le dan un marco escénico mucho más importante a este viaje, en que intentamos mostrar lo nuestro. Entrenadores y federación sacaron cuentas alegres, tras la gesta histórica para el deporte chileno. Creo que no hay mejor forma de terminar un torneo, después de coronar todo el esfuerzo que se ha hecho, que tener este paisaje y poderlo disfrutar con las niñas. Creo que se lo merecen, y para nosotros es un privilegio estar en una maravilla como esta. Ha sido muchos meses de trabajo arduo, así que yo creo que más que merecido estar acá, no lo esperábamos, sabíamos que teníamos este paseo, pero no nos esperábamos una belleza de este tipo. Bueno, estamos muy contentos, la verdad que valió la pena haberse quedado un día más. Realmente este es un lugar increíble. Creo que esto no tiene palabras para explicar, creo que las imágenes hablan por sí solas. Creo que las chicas van a aprovechar mucho este momento, y va a ser inolvidable para ellas, para todas las delegaciones. Ha sido un momento impresionante, estábamos muy agradecidos del municipio de Aysén, en especial a su alcalde, que se la jugó por traer este evento acá. Al principio era una locura, pero la verdad que estábamos muy contentos. Extraordinario fin de Sudamericano Sub-15, donde el CHI se escuchó más fuerte que nunca, en la Patagonia. CHI, CHI, LLE, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE.